¡Oh, mi men! ¡Hola! ¿Qué tal a todos? Aquí estamos en un nuevo videito y en esta ocasión... ...y estamos en este jueguito de D.O.D. Así que recuerden dejar mucho like, suscribirse y compartir para que les pueda seguir trayendo más videos así. ¡Mi men! ¡Vamos a mí que nos encontramos por aquí afuera! ¡A mí! ¡Venimos por la de soltera! ¡Y bajamos! A ver, ¿qué es esto? ¡Mapa! ¡Ah! ¡Ya me atapó el D.O.D.! ¡Eso no se vale! ¡Vamos a mí ahora! ¿Qué más nos encontramos por aquí? Así, con mucho cuidadito. ¡Oh, ahí viene el D.O.D.! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene molestarme! ¡Mapa! ¡Oh, no! ¡Ahí viene el D.O.D.! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene, ahí viene! Vamos a tener cuidado porque ahí está Lo siento, Rod, pero ya Déjame en paz Ahí, vámonos ¡A mí! Ahora sí continuamos por aquí Vamos a mí, vamos a tener muchísimo cuidado ¿O no? ¿Ahí viene el Dot? Toma ¡O esta! ¡A mí! Ahora sí, vamos a utilizar esta maquinita ¿Así? ¡Ay! ¿Qué está pasando? ¿Me? ¿No hace nada este? A ver, hay que tener cuidado ¿Y este? ¿Y este? ¡No hace nada! Necesito activar esa cosa ¿Vamos a mí? ¡Ay! ¡Ya lo activamos! ¡Qué genial! ¡Oh, mi men! ¡Ya pudimos activar eso! Y ahora sí, con muchísimo cuidado Continuamos nuestro camino por aquí ¡A mí! ¡Rapidísimo! ¡Ay! ¡Ay, mi men! ¡Ya le hacía falta volumen cuando se no escuchaba! ¡Tómense, mi! ¡A ver! ¡Ay! ¡Este! ¡Este túnel secreto! ¡Mi men! ¡Oh! ¡Oh, mi men! ¿Pero qué es esto? ¡Oh! ¡No puedo pasar para allá! ¡Ah! ¡Necesitamos ser cuidadosos! ¡A mí! ¡Vámonos a mí rapidísimo! ¡Oh! ¡Esto no se puede abrir desde aquí! ¡Vámonos a mí! ¡Rapidísimo! ¡Ah, no! ¡Ah! ¡Me han atapado! ¡Me capturaron! ¡Vámonos a mí! ¡Vámonos a mí! ¡Amigo! ¡Vámonos a mí! ¡Qué hay ahí! ¡Oh, no! ¡Oh, qué es esto! ¡Oh, no! ¡Ya me... ¡No! ¡No, dot, dot, dot! ¡Ah! ¡Ya me atapó el dot! ¡Eso no hace válido! ¡Ah! ¡Me atapó! ¡Sí! ¡A mí, mí, mí! ¡A mí, mí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya le rompí al dot! ¡Eso! ¡Y se va a enojar! ¡Sí! ¡Ya, ya se va! ¡Oh, no! ¡A ja! ¡Ven a mí! ¡Vamos a mí! ¡Rapidísimo! ¡Ja, ja, ja! ¡A mí, mí, mí! ¡Tenemos un balón de Dubby! ¡Ya que estés cuidadosos! ¡Toma, dot! ¡Vamos a mí! ¡Vamos a mí! ¡Vamos a tener cuidado! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Me va a tapar! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Ay! ¡Ya se enojó por estar levantando el balón en la cara! ¡Vamos a mí! ¿Qué pasa? ¡A mí! ¡Ay! ¡Necesito saber qué es lo que va a pasar! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡A mí, con muchísimo cuidado! ¡Está cerrada con llave! ¡Cómo es a mí! ¡Cajón! ¡Ay! ¡Memén! ¡Te debemos esta palanquita! ¡Un cabo! ¡Otro cabro! ¡Otro clavo! ¡Otro clavo! ¡Oh, sí! ¡Meméname! ¡Ahí va a venir el dot! ¡Seguramente! ¡Necesito que me deje en paz! ¡Ay, maméname! ¡Ya salimos de aquí! ¡Y tomo el balón de Rugby! ¡Oh, no, 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 no! ¡Me va a tapar el dot! ¡Oh! ¡Se lo arrojamos y! ¡Y rápidamente! ¡Ay, no! ¡Cerramos la puerta! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ya, ya puedo! ¡Escapar de este lugar! ¡Vamos a ver rapidísimo! ¡A mí, con cuidadito! ¡Vamos a mí! ¡Ay, así rápidamente! ¡Llave de oficina! ¡Genial! ¿Ya tenemos esta llave? ¡Y hay que seguir nuestro camino hacia arriba! ¡Así, con muchísimo cuidadito! ¡Porque no quiero que el dot me atape! ¡Oye, ahí viene! ¡Ahí viene el dot! ¡Tentamos la puerta! ¡Ay, ahí viene! ¡Y salgo por aquí! ¡Sí! ¡Ah, men, men, men! ¡Oh, no! ¡Ahí viene por aquí otra vez esa cochinada de dot! ¡Les tiramos! ¡Y seguimos nuestro camino! ¡Rapidísimo! ¡Oh, men, men! ¡Este está perfecto! ¡Oh, men! ¡A mí! ¡Ya! ¡Oh, sí! ¡Al menos pudimos ya pasar ahí! ¡Oh, te está bien genial! ¡Que habrá en todos estos lugares secretos! ¡Oh, no lo sé! ¡M, men, a mí! ¿Cómo se ve? ¡Bueno! ¡Adiós! Recuerda suscribirte a este canal para que no te pierdas ningún video. También visita y suscríbete a los canales de los demás amiguitos para que continúe la diversión. Encontrarás los links en la descripción. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!